¿Hay algún motivo que se le da? Pues esta escuela se dio por una lucha social y aquí lo que tratamos de hacer es que la gente nunca olvide eso, que nuestros estudiantes nunca olviden que esta escuela se dio gracias al apoyo de muchas personas, que a lo mejor nada tenían que ver con la educación, pero que sembrar esa semillita de lucha, de buscar siempre el beneficio hacia los demás. Ya que, pues si recordamos, hace más de 43 años, pues se dieron movimientos aquí en el municipio que al final vinieron desembocando a la creación de la preparatoria. Profe, ¿cuántos alumnos tiene actualmente esta institución? Ahorita tenemos 1.937 alumnos. ¿Sigue creciendo o no con respecto al ciclo anterior? Sí, sí, sí. En el ciclo anterior teníamos un poquitito más de 1.800 alumnos. De hecho, de que yo recibo la dirección a la fecha, se ha ido incrementando año con año la matrícula. Profe, nadie o muy pocos venían con buenos ojos como padres de familia de esta institución. ¿Hoy hay confiabilidad? Sí, yo creo que sí, ya que los mismos números son muestra de, y pues además algunos comentarios que aquí mismo los padres de familia hacen cuando vienen aquí a algún trámite. Luego, con lo primero que llegan es, ¿cómo está cambiada la escuela? Como la imagen interna ya de la escuela es muy diferente. Ya viene una escuela más limpia, pintada, pues con mayor presencia y al menos en los trámites aquí administrativos que vienen, pues se van muy contentos. Y de la misma manera, pues también se han recibido comentarios buenos acerca de la educación que aquí están recibiendo, como todo en cualquier escuela, pues siempre tenemos nuestros problemas con algunos maestros, algunos alumnos, pero en lo general creo que sí ha cambiado un poco esta perspectiva o imagen que se tenía de la preparatoria.